Venga, señores, nos colocamos en fila y empezamos a iniciar el ejercicio. Yo es que de verdad no sé qué hago hoy con ustedes, ¿eh? Sois malísimos, no vais a llegar a nada en vuestra vida. Me tenéis quemado. Dice que no tiene a nosotros quemado, pedazo de cabrón. ¡A por él! ¡La puta! Utiliza el spray antitortas y sin ser violentos, todos contentos.